¿Cómo están? Muy buenas tardes, Fernández Norona en... Uy, apenas estoy tomándome la foto acá. No, te digo. Fernández Norona en Facebook. Y vamos a esperar. Yo creo que voy a tener que poner mis datos porque veo que no me da la señal en YouTube. No, no me da. Vamos a poner mis datos. Qué bueno que empecé antes. Si no, me iba a dar un gustazo. Que esto no, ojalá está. Ya está. Ahora sí. Fernández, GF Norona oficial en YouTube. Fernández Norona en Facebook. Estoy en la sala VIP del aeropuerto Villahermosa. Estaba en la comida que organizó Oscar Cantón Cetina, que fue el responsable de la asamblea del día de hoy aquí en Villahermosa, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. No pudo llegar el compañero gobernador de Tabasco al foro, pero pasó a saludarnos y a compartir un rato a la hora de la comida. Un tipo realmente muy accesible, muy carlos, muy sencillo, muy equilibrado. Tiene una responsabilidad muy importante, muy sereno, muy buena persona y accesible. Ahí estuvimos conviviendo un rato en la hora de la comida. Y vamos a entrar en materia, creo que todavía no son las seis. Demos un poquito de tiempo porque entre que no falta un minuto, entre que no está notificándole a la gente y entre que empecé un poco antes, espero se oiga bien. No puedo levantar mucho la voz, porque está lleno. El Salón VIP realmente tiene poco espacio. El Parlamento Borregos y Manuel Ortega, muchas gracias por tu cooperación. Y vamos a entrar al tema. Obviamente, El comunicado del Parlamento Europeo, que fue aprobado por una amplísima mayoría, es un parlamento grande, deben ser más de 700 legisladores, no sé el número exacto, la verdad. Pues en un número muy grande, 630 o una cosa así, votaron en favor y el resto fueron abstenciones. Creo que solo tuvo dos votos en contra. Es un documento insolente. George Villanueva, muchas gracias por tu cooperación. Es un documento infame que se suma efectivamente a la campaña de denuesto, de mentiras, de linchamiento hacia nuestro gobierno, que sin duda es parte de toda la trama golpista que hay contra el gobierno que encabece el compañero presidente, el observador Páncel Alejandro. Saludos, presente, próximo, comandante supremo, un injerencista, con J, dos panistas y chaguetos, traídos a la patria, tres intervenciones, cuatro, lencho, oposión. Han estado comentando los temas. Vamos a hablar sobre todo del comunicado, porque leí el comunicado del Parlamento Europeo. Es exactamente el discurso que tiene la derecha, totalmente falso. Venga a mí, nos saludos desde lejos, nuestro próximo presidente. Muchas gracias, como siempre, gracias por tu cooperación. La pregunta es que nunca les han importado los periodistas, nunca les ha importado la vida de los mexicanos. En el gobierno de Peña el número de asesinatos a periodistas fue monstruoso. En el gobierno usurpador de Felipe el Sagrado Corazón, de Jesús Calderón en Hojosa, el baño de sangre, no solo las muertes de periodistas, el baño de sangre fue verdaderamente brutal. Asesinatos de jóvenes, de niños, daños colaterales, decían Ángel Kuhl. Es una ridiculez que los europeos se metan en esos asuntos. Así es, no solo es una ridiculez, es insolente, es majadero, es un acto injerencista, colonialista, que se suma a lo que Estados Unidos ha venido planteando. Hay que acordarse que Estados Unidos, del secretario de Estado, declaró primero un senador tejano y luego el secretario de Estado, su preocupación sobre los derechos humanos, sobre los periodistas, todo un campañón. Y ahora se suma el Parlamento Europeo, que por cierto alguien recordaba que ese mismo Parlamento infame, Edgar Kass, saludos desde Seattle, le soy Candil de la Calle y oscuridad de su casa a sus asuntos, a su país. Ni siquiera Candil de la Calle y oscuridad de su casa son peor que eso, son una pandilla de hipócritas. Como bien dijo el compañero presidente, basta de mentiras, de hipocresía, de manipulación, creo. Lo que dice el comunicado. Porque es esta campaña, esta campaña tramposa, esta campaña que toma un tema sensible, como fue en su momento el de los niños que padecen cáncer, o como es las muertes por la pandemia, que en el mundo han sido legión, pero que han insistido como si fuera una responsabilidad de nuestro gobierno que llevamos de salida, ahora es el asunto de la violencia y los asignados contra los periodistas. Y tuercen, tuercen las cosas como si fuera nuestro gobierno el que está generando esa violencia contra los periodistas, porque además quieren parar la comunicación diaria que el compañero presidente tiene con el pueblo a través de las conocidas como mañaneras. Y entonces plantean que hay una agresión, que hay ataque a la libertad de expresión. Ahora resulta que responderle las campañas canallas y mentirosas de los medios es un ataque a la libertad de expresión. Entonces, sin duda, el Parlamento Europeo merece una respuesta dura, firme, contundente, de respeto a nuestra soberanía, de firmeza, de rechazo, de repudio a su injerencia y a su majadería. De eso yo no tengo ninguna duda. De hecho, creo que la esencia del comunicado, que es que no somos tierra de conquista, que no se reprime a nadie, que ellos han mantenido un silencio cómplice, que somos un país pacifista. Todos son, no somos colonia. Todos esos son argumentos duros que el documento contiene. Entonces, ¿por qué yo he manifestado una posición crítica frente a ese escrito? Permítanme una aparente digresión y vuelvo. El día de hoy se cumple cualquier cantidad de años. Un día como hoy, de 1866, me parece, el ejército francés salió de territorio mexicano. Un día de hoy, de 1866 o cuando es? 1867. Ah, claro, en 1867 fue derrotado finalmente Maximiliano. Un día como hoy sale el ejército francés. Y un par de meses después ya estaba en sitio de Querétaro y caía. Dos, tres meses después, Maximiliano. A los integrantes del Parlamento Europeo había que darles una clase de historia. Porque los conservadores del siglo XIX, como los conservadores hoy, fueron a pedir el apoyo del emperador más poderoso de ese tiempo, Napoleón III, que tenía el ejército más poderoso del mundo, el ejército francés, para que decían, como nosotros no sabíamos gobernarnos, mandaran un príncipe extranjero. Soportado por las bayonetas francesas. Y ese príncipe extranjero fue Maximiliano de Absurgo. Él es Ramírez. Ahora sí te viste, Tibio Noroña, hasta te espantaste. Coincidiste con la derecha, tú una defensa digna, como nunca era un acto injerencista. Injerencista es con... Creo que es... No está bien con Jotl. Bueno, no comparto, agradezco tu cooperación y no comparto tu punto de vista. Y ahorita lo voy a plantear. Porque yo no tengo ningún problema en el fondo del documento. Y como estoy diciendo, habría que darles unas clases de historia. Porque fueron por el emperador francés, quisieron desconocer al presidente más grande que ha tenido el país, que es Benito Juárez García. Y gracias al apoyo del pueblo, se pudo restaurar la república, después de más de dos años y medio de lucha por restaurar la república. Y de una firmeza y de una convicción fortísima del presidente Juárez. Si tú revisas las cartas de Juárez a Maximiliano, le dice usurpador, por supuesto. Son cartas de una dureza. Cuando le dice que se vaya de presidente de la corte, del imperio, Juárez le responde que no anda buscando trabajo, que él es presidente del país que él invadió. De usted le habla, inclusive. Y le dice, es otro tiempo, siglo XIX, pero le dice, usted es un usurpador y quiere venir a presentar como delincuentes a los patriotas que con las armas en manos defienden a la república. Le dice cosas durísimas, durísimas, que están ahí, que quedaron grabadas en la historia. Y además, una vez que es derrotado el imperio, Juárez, con mucho pesar personal, mantienen firme la sentencia de muerte de Maximiliano y de Miramón y Mejía. Con mucho pesar personal. Ahí están las memorias de la princesa de Salm-Salm que hablan sobre el tema. Y nunca más los europeos quisieron imponernos a un gobernante extranjero con el soporte de su ejército. Hoy el Parlamento Europeo defiende a las empresas extranjeras de electricidad, Iberdrola y tres más, que son las que tienen el oligopolio y el saqueo que han hecho del país de 490 mil millones de pesos y se suman efectivamente a una campaña golpista. A mí me parece, yo estoy planteando tibiezas, lo único que estoy diciendo es que no hagamos una respuesta panfletaria, que no hagamos una respuesta que permita que se distraigan las cosas, porque todos le aplauden o muchos aplauden, incondicionalmente, sin pararse un momento a pensar si efectivamente ese era el tono de la respuesta adecuada, no del fondo, no de la dureza ni de la firmeza. Y pongo los dos ejemplos que a mí me parecen un error absoluto de la respuesta dada por nuestro gobierno. Primero, llama borrejos a los diputados del Parlamento Europeo, pero si son peor, porque están actuando de mala fe, porque sí tienen información de lo que está sucediendo en México y se suman a una campaña de linchamiento de manera perversa, de manera hipócrita, de manera dolosa, para defender intereses espurios de las empresas extranjeras, en este caso de las empresas de electricidad. Se engaña a quien crea que no hay detrás de toda esta ofensiva del Parlamento Europeo los 490 mil millones de pesos que cada año nos roban las empresas extranjeras. Y tú, al utilizar ese término, que francamente me parece una patinada de un jefe de Estado, del Estado mexicano, desvía la discusión. Larga vida a nuestro gran presidente Patriota, que los conservadores los manda lejos de aquí, Armando Hernández. Reina Ruiz, buenas tardes, mi futuro presidente, al fin pude entrar en vivo, mucho trabajo en el módulo, muy bien, muchas gracias por sus cooperaciones muy generosas. Entonces, es un error, por favor, por favor, o sea, ¿cómo vas a ser? A ver, si yo dicen que soy destemplado, que qué barbaridad, que qué maneras, cuando soy impecable en la tribuna, y esos mismos que hoy están celebrando el exabrupto del inicio del documento, que no hizo el compañero presidente, es evidente, a mí me parece que es evidente que no lo hizo, y que apechugó el error de su equipo. ¿Por qué digo eso? Porque el segundo error del documento es hablar del presidente en tercera persona. Tiene un apoyo del sesenta y tantos por ciento y cita, por favor, en un documento de esa importancia, a una encuestadora, yo diría pedorra, una casa encuestadora, no sé si es la que plantea, a lo mejor yo estoy perdido, pero hay una medición que lo pone, lo ha estado poniendo en segundo o primer lugar como el estadista del mundo más respaldado por su pueblo. Ha estado en el primer lugar y ha estado en el segundo, en este momento está en el segundo. Inclusive si es esa encuestadora, no tiene sentido citarla en un documento de esa importancia política, porque estás en un debate político aclarando la situación hacia adentro y hacia afuera, y planteando efectivamente, a ver, está toda la... En la Embajada de Estados Unidos han estado complotando y han estado financiando a organizaciones, la de Claudio X. González Jr., para hacer un golpe blando en México. Hicieron la alianza PRI-PAN-PRD y han buscado avanzar en esa ley. La Unión Europea se mete en ese tema. Hubo un diputado que con una frase durísima, dice, ah, sí, pues empiecen por liberar a Assange, a Julian Assange, que está preso en Gran Bretaña y que está a punto de ser enviado a Estados Unidos para que lo asesinen por su labor como periodista. O dejen de... Eso no lo dice este compañero Cantú, diputado Cantú. Lo digo yo, dejen de censurar a los medios rusos y que todo el pueblo europeo tenga la información general. Dejen de reconocer a cretinos como Guaidó, que no representan nada. Dejen de respaldar... Bueno, de estar diciéndole al gobierno de Venezuela que es dictador que no sé qué y el gobierno de Estados Unidos ya le está comprando... Está poniéndose de acuerdo para comprarle petróleo. Son unos hipócritas, efectivamente. Como bien dice el documento. A ver, a mí me parece duro que les diga hipócritas, que les diga mentirosos. De ninguna manera. De ninguna manera. Que diga basta de corrupción, basta de saqueo. No somos una colonia. Yo lo que estoy criticando, me parece, sostengo desafortunado, es decirles borregos. Ni siquiera es un término en sentido estricto duro. Es un término, a mí me parece, en extremo coloquial. Para un comunicado de esa importancia. Y si me presionan un poco, creo que el documento fue hecho con enojo. Y me parece que no podemos darnos el lujo. A mí aquí, en las pláticas, de repente están fastidiando, y me pongo duro. Y no te enojes. Y le aplauden. Como dice el compañero, él usa otro término. No habla de bravuconería. Él habla de... No usa tampoco estridencia, pero es un símil. Se me olvida. Ahorita me voy a acordar la palabra que él usa. Que no debe uno andar ahí tomando actitudes de esa naturaleza. Ahorita me voy a acordar el término. La bravuconería es el sinónimo de lo que él usa. Me parece que el documento tiene un tofillo de esa naturaleza. Entonces, cuando me plantean que ya me puse blandito, que me doblegué, es una campaña más de quienes tienen otro u otra persona como posibles candidatos a la presidencia, y aprovechan para tratar de descalificar, de desviar, de golpear y supuestamente desocavar el apoyo popular que tengo y que no lo pueden lograr. Hoy estuve aquí en Villahermosa, corazón del movimiento, muy bien en la Universidad de Juárez, montones de fotos, montones... ¿Ustedes creen que alguien me dijo oye, Gerardo, fíjate que... ¿Ustedes creen que entre diputados y diputadas el planteamiento es oye, yo creo que sí, fue correcto? O sea, que la gente no diga lo que piensa es una cosa. Que la gente no asuma una postura crítica es otra posición. Pero de verdad creen que aplaudiendo todo incondicionalmente ayudan al movimiento. Yo no estoy diciendo que yo tenga razón, yo puedo estar profundamente equivocado. Arcadio Barrón y López, señor diputado Noroña, valioso político, maestral tribuno. Yo puedo estar en este punto, francamente no lo estoy, pero podría estar equivocado y simplemente doy mi punto de vista. Y bastante lamentable sería que ande de acomodaticio. Porque les voy a decir además, propio, les voy a decir qué fue lo que pasó. Ayer salí en la noche para Villahermosa con Aeroméxico. Era las 9 y 5 el vuelo o algo así. Y se empezó a sentir mal una persona en el vuelo. Entonces ya para salir lleno el avión a tope, con un tipo muy singular, porque fue ahí de Cuentachiles a ver los lugares. Si ya estaba cerrado el vuelo, ya le da lo mismo donde te sientes, ni que fuera un avioncito de estos de Aeromar que se desnivela por el peso, el contrapeso. No, no, no. Y entonces yo iba ahora en el asiento de acá y yo me pime al lado de la izquierda que estaba solo. Y el tipo, no, no, aquí no puede ir. O sea, sana distancia, pero tienes que ir coco con coco con una persona. Verdad, te ridico. Y luego una exalcaldesa iba con su hija menor de edad en la salida de emergencia y no pueden ir en la salida de emergencia a menores de edad. La cambian de lugar. Y entonces yo todavía decente le digo, me voy a cambiar a ese lugar. No, no puede por su edad. No, bueno. No, bueno. Ahora sí ya. Ahora sí se volaron la barba en Aeroméxico. Y luego, pues un hombre se empezó a sentir mal en la zona premier y se echaron como una hora ahí. Es que no tardamos hora y media de retraso. Entonces, estaba yo viendo Twitter y veo Stephanie Palacios, creo que se llama la persona de la cuenta, donde ponía el comunicado de la respuesta al Parlamento Europeo. Yo lo leí y dije, no es cierto. Como dicen en inglés, como usan el anglicismo, eso es fake news. Dije, no, no es cierto, eso no puede ser. De seguro, eso no es cierto. Richard Corona, el idioma español es tan rico que se pueden utilizar otras palabras mucho más fuertes y contundentes. Pensé que era falso. Es justo lo que estoy diciendo, Richard Corona, justo lo que estoy diciendo. ¿Puedes decir eso o cosas más duras? Muchísimas. Para que nunca he soltado una insolencia que ganas no me faltan. Omar Cruz Nopal, el Parlamento Europeo debe atenerse a dar de dar opinión de sus cabezas. Claro, no conocen la historia del país. Sí la conocen. Si los perros, la verdad es que vamos avanzando. Sí la conocen. No, no son borregos. Son peores, porque no es que vayan siguiendo a alguien. Están actuando en mala fe. Están actuando para defender a las empresas de electricidad extranjeras y a los intereses económicos del capital extranjero. Y Tadmior García. Yo pienso que a los europeos se les apagó el white vibe desde hace 16 años porque en el que dijeron con la guerra nefasta del Borolas, claro, que siguió Peña la vez que siempre. Claro que son muy hipócritas. Y a mí no me parece duro que les diga hipócritas. Me parece erróneo que les diga borregos. Porque desvía todo. La fuerza del documento se diluye con eso y con lo de la encuesta, hombre. ¿Qué es o qué? Rodrigo Zolano Cruz, mi futuro presidente, llámenle la atención al gobernador de Tabasco que tiene a las colonias abandonadas que están destruidas. Le toca a los alcaldes y alcaldesas ese tema. Entonces, yo veo un comunicado y le pongo no es cierto, ese es falso, ¿no? Y me dice no, es verdadero. Y me voy, le pongo a Marcelo Ebrard, oye, eso es falso. Y me voy, sigo viendo y de repente veo la cuenta del gobierno de la república y veo el comunicado. Yo dije, ay, caray, sí es. Bueno, yo pensé que habían hackeado la página, la verdad. Porque es un documento que tiene argumentos fuertes, pero que a mí me parece que como hay terrores, permítanme, tácticos. Es un documento. Cierra con una frase de Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si yo les hubiera mandado a estudiar historia, a recordarles la intervención francesa y las intervenciones europeas, a recordarles que acaban el cerro de las tres campanas, pero hoy estamos en el siglo XXI y no se aplican esas cosas y simplemente hay un debate político abierto y que no estén actuando de, qué borregos, que no estén actuando de personeros del capital extranjero. Si eso es lo que están haciendo, del saqueo a la nación. Sansania, llamar borregos a los europeos les quita su supuesta respetabilidad. No, descoloniza las mentes que muchos mexicanos. A ver, hay que enseñar al pueblo a perderse el respeto para que se les pierda el miedo. La revolución no ha terminado. A ver, yo le he dicho pedorros a los alfaldes o a los gobernadores. No tengo un problema en el uso de lenguaje con desparpajo. Yo no haría un documento diciéndole al presidente de Estados Unidos pedorro. Y menos si yo soy el presidente de los Estados Unidos mexicanos. O sea, me estoy explicando me parece. Claro que hay que desacralizar. Pero no son borregos, por favor. Inclusive decirles borregos es darles demasiado beneficio. A ver, son verdaderamente deleznables. Son, están actuando de manera hipócrita como lo dice el documento. Están actuando con doble moral, con un discurso farsante. Me pongo elegante. Están usando sofismas, argumentos con apariencia de verdad falsos. Pues eso es lo que están haciendo. Es una pandilla criminal. Venden armas al mundo. Están mandando armas a Ucrania. Están avivando el fuego de la confrontación de Rusia con Ucrania por intereses económicos absolutamente bastardos. Reitero, tienen a Julian Assange al borde de mandarlo a que lo asesinen en Estados Unidos por su labor como periodista y vienen a plantearnos estas cosas que no sean hipócritas. No han dicho absolutamente nada de la reclusión de Assange en Gran Bretaña después de haber violado el asilo de Ecuador que el expresidente Lenín Moreno de manera miserable hizo. Hay cualquier cantidad de ejemplos en las cosas en que han en 2006 la delegación de la Unión Europea validó el fraude del comandante Borola Salas Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón. O sea, nosotros fuimos a llevarles la información todos los elementos y les valió bolillo, validaron la usurpación y han validado a todos los gobiernos traidores en la patria porque han permitido el saqueo de la nación. Se puede decir esas cosas de la manera que con su estilo y con la elegancia pero nosotros no estamos permitiendo el saqueo de la nación y por eso es la ofensiva de ustedes, por eso es la ofensiva golpista. Son golpistas no borregos, son asesinos, son cómplices de actos criminales. Eso es lo que son, borregos, por favor. Se queda corto y se va por un asunto que trivializa la fuerza del documento, que pierde porque todo se va por eso. Pues sí, evidentemente. Díganme cuando le dijo a Trump el Migue Villanueva, cierto que no es la manera tradicional de la echinomancia pero no dijo ninguna mentira. Estoy diciendo que ni siquiera borregos es correcto, se queda corto. ¿Qué es lugar? Tiene España, es libertad, lo entiendan que somos independientes soberanos. Migue Villanueva, ¿por qué no le dijo a Trump que era una bestia peluda forrada de lo mismo? Pues porque hubiese sido un error y sin embargo se lo dijo con una elegancia, de una manera magistral, con sus intervenciones con elementos de historia, con su dignidad, con su firmeza, con la exigencia del respeto a la soberanía y del respeto a los mexicanos y mexicanos que trabajan en Estados Unidos. no hizo Trump ninguna de sus majaderías habituales de decir las tonterías que decía de los emigrantes mexicanos ni de ponerse de arrogante y prepotente como se puso con muchos jefes de Estado. Rafa Trokin, diputado del gobierno de México, se quedó corto. Exacto. A los del parlamento pudo haber sido más contundente. Exacto. Eso es justo lo que estoy diciendo. No solo mucho más contundente, sino no hacer ese fuego de artificio. Ahí sí, no se deben sentir ofendidísimos los parlamentarios europeos que les digo borregos. Algunos ni siquiera entenderán qué eso quiere decir. Y cuando lo vean se van a morir de la risa. Son unos cínicos. No se está queriendo entender lo que estoy diciendo. Porque pueden compartirlo o no, pero no se está queriendo entender que hay, desde mi punto de vista, un error. Y no quiero usar la palabra diplomático porque se usa de manera peyorativa pensando que las buenas formas... No, no, puede ser durísimo el mensaje. Puede ser mucho más duro que el que vio. Durisísimo. Claro que no somos tierra de conquista. No lo han entendido desde el siglo XIX que fusilamos a Maximiliano. Se les olvida, pues yo se los recuerdo. Siglo XXI nos vamos a fusilar, pero no nos vamos a permitir que falten al respecto a nuestra soberanía y nuestra independencia. arreglen sus asuntos, resuelvan sus problemas. Son los principales contaminantes, los principales generadores de gases de efecto invernadero, los principales vendedores de armas, los principales lacayos del imperialismo de Estados Unidos que lo han acompañado en todas las aventuras militares, por decirle con eufemismo a las majaderas intervenciones sobre pueblos hermanos. Eso es un nombre. O sea, hay cualquier cantidad de agravios que han hecho los europeos en contra de la humanidad. Cualquier cantidad de agravios. Y me parece que se puede seguir con toda firmeza y con toda dureza. Y está bien, aplauden mucho borregos, les tiene encantado que les haya dicho borregos. Y la encuesta, esa pedorra que menciona, esa como para qué. Cuando es público, cualquier político que tenga un mínimo seguimiento de Estados Unidos y esa pandilla de cretinos del Parlamento Europeo algo deben ver de México, saben del enorme apoyo popular del compañero presidente. Alfredo Valdés, firmecen sus comentarios, pero la oposición quiere ponerme en contra del presidente, lo que es contrario, usted hubiera sido más fuerte, saludos. No, quien quiere ponerme en contra un sector de la derecha y los compañeros que están apoyando otra precandidatura. Porque yo he dicho muy claro, hasta López Dóriga, así como me dicen hasta Noronha, hasta López Dóriga dice, considera desafortunado el comentario porque cree que haberle llamado borregos desvía la atención de los cuestionamientos fundamentales que el documento incluyen. Ahí está planteado y yo mismo he planteado la posición. Déjense venir todos los que me van a dar clases de dureza, de compromiso y de congruencia con la patria. Por favor, por favor. Tengo, ahora sí, que como dice un amigo español, por cierto, ya tengo una edad antes al azar, como siempre, muchas gracias por tu cooperación, ya tengo una edad como para que me quieran dar clases de cómo hacer política y el compañero presidente es un chingón. Pero ¿quién lo va a discutir? Y ese compañero tan chingón es un ser humano que puede equivocarse y que de hecho se equivoca. ¿En esto se equivoca? Bueno, hay quien piensa que no, yo pienso que sí, Santas Pascua, haces un solucionado. ¿Cuál es el problema? ¿Eso convierte la crítica en un acto de alta traición? Por favor, me parece más traición que estén aplaudiendo todo. Me parece más traición que no tengan ni un mínimo de sentido crítico algunos y que crean que andando de la crisis permanentes están ayudando al movimiento. Se les olvida que somos un movimiento de hombres y mujeres libres, con criterio, con opinión, y con trayectorias propias. O sea, nadar a lobos vestidos de borregos en Toca, por ejemplo, lobos vestidos con piel de oveja. Eso, inclusive, es mucho más fuerte sofistas. Si la dan de muy culto, son sofistas y lo explicas en el documento para quien no sabe de qué estás hablando. Argumentos falsos con apariencia de verdad, hipócritas, efectivamente, lacayos del capital, promotores de guerras, promotores de intervenciones militares, contrarios a los gobiernos populares, comprometidos con la gente, surgidos del sufragio legítimo, con validadores de dictaduras y de vendepatrias. Eso lo puedes documentar igual, en el mismo espacio. O sea, no merecen ningún respeto con su majadero, majadero documento, injerencista, colonialista, racista. es que están pensando que vamos a tolerar sus insolencias. Esos son argumentos muy duros y no estás diciendo ni un solo juicio de valor que desvíe el fondo del reclamo de que respeten la soberanía y la independencia de nuestra patria. Que ese es el tema de fondo donde yo estoy absolutamente de acuerdo con el compañero presidente. Absolutamente de acuerdo. porque además a diferencia de una bola que luego van a acabar yéndose a otros partidos y su candidato su candidato su candidato no es. Yo aquí me voy a morir en la raya y para que más se ardan ahí leen AMLO presidente en la roña el siguiente Alexis Martínez sería mejor nueva elección en vez de la consulta pues claro que no porque vas a hacer una nueva elección si la elección ya se hizo. Simplemente es preguntarle al pueblo si están de acuerdo en que terminan o que se vaya antes y si deciden que se vaya antes podría haber otra elección. No, yo no soy don perfecto Ángel Zavala es mi opinión tú estás de acuerdo con lo que hizo quien lo haya hecho dice el compañero presidente que yo francamente no creo que le haya escrito ese documento tu asunto Mellow Man New York señor Noroña ¿qué opina de que hay un mexicano que se fue de voluntario a pelear con los ucranianos? Pues que debe tomar mucha coca cola y que le ha metido durísimo a la droga y se le destruyó el cerebro hombre pues es evidente solamente teniendo una ausencia de reflexión puedes irte a pelear a Ucrania en favor de ese facho que es el presidente ucraniano pues no estás apoyando ni siquiera al pueblo ucraniano Miguel Villanueva diputado me has convencido y no es para ser delcalde gordo si hay manera más fuerte de mandar al mensaje al que ver más allá de nuestras narices pues yo digo porque yo es un chingón el compañero presidente lo he dicho y lo seguiré diciendo es que qué hombre más excepcional qué temple para aguantar el fraude de 2006 y superarlo aguantar el fraude de 2012 y superarlo vivir una cosa tan dura como estar a punto de morirse por un infarto en 2013 y llegar a la presidencia contra todo y contra todos como el hombre más vituperado tergiversado que se le ha intrigado que se ha mentido que se le ha denostado por favor es un chingón Francisco Garrón Oroñas Migallo porque eres el único con los tamaños ya de errores del presidente sin ambajes o por lo menos los que yo creo porque yo puedo estar equivocado si no no digo que yo sea perfecto como decía alguien ahí don perfecto no 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 yo también meto las patas y como dice el compañero presidente si mete la pata las patas ya son solucionados a mí me parece les voy a decir qué grandeza veo en el documento sobre todo qué grandeza más que en el documento veo en la mañanera de hoy que yo francamente creo que el equipo del compañero presidente metió la pata y que él apechumó porque él no habla de sí mismo en tercera persona el presidente tiene un respaldo del sesenta y tantos por ciento como está en la casa encuestadora fulana ¿cómo va a decir eso de sí mismo el compañero presidente? por favor es ridículo con las maneras que él tiene con la sencillez que en esos temas él tiene así hablando de la tercera persona por favor alguien metió la pata del círculo cercano y él dijo pues ya ya metimos la pata la sacamos y vamos lo dicho dicho el golpe quien se lleve su golpe como se dice y a otra cosa tan es un error lo de borregos que la discusión en los medios es esa palabra y no los reclamos de fondo que el compañero plantea que no somos tierra de conquista y que no aceptamos su posición injerencista lo dije yo en tribuna al gobierno de Estados Unidos no aceptamos las amenazas de intervención con el pretexto de la violencia contra los periodistas lo dije vean en la intervención que yo tuve no dije borrego al gobierno de Estados Unidos son peor que eso David de Anda claro Fernández es un tipo como tú con tu cultura de pasión es lo que México necesita bendiciones próximo presidente muchísimas gracias y muchísimas gracias por su cooperación es mucho más cómodo acomodarse a ver pues yo me cuido yo quiero ser el relevo y comprar un presidente me cuido oigan yo creo que es falso ese documento oigan ah no ya vi que es verdadero ah bueno ah pues es la posición del gobierno muy bien la aplaudo perfecto que valiente presidente muy bien comprar un presidente Tony Juárez muchas gracias por tu cooperación muy generoso de bravo que chingón es bien que le diga borregos bien que ponga la encuesta ahora muy bien que los ponga en su lugar que que valor que claridad que este nueva forma de hacer diplomacia no hombre muy bien ya que de muy bien nadie me va a criticar nadie me va a molestar yo sé que pienso diferente y soy un hipócrita yo sé que considero que es un error considero que sea un error o no eso es otra cosa yo considero es mi percepción mi legítima percepción y que yo lo diga pero no mejor me callo para que no me meten ningún desgaste para que nadie me descalifique para que no me echen otra vez su jaguría de majaderos a decir traidor para eso me gustabas hay una la chaira maravilla tenía 100 y ahora está reprobado ay mira ay mira qué dolor me da o sea por favor si por decir lo que pienso no soy candidato a la presidencia pues ya no fui ya no fui voy a decir siempre lo que pienso así como había una canción que decía primero muerta que sencilla primero muerto que callarme mi opinión primero muerto que dejar de defender lo que creo y lo que pienso a contracorriente a Silvio Velasco no es la primera vez ni será la última de Noronha para presentar no es la primera vez que me le planto al movimiento diciendo hey yo creo que ahí se equivocan o de plano diciendo se equivocan compañero presidente ha dicho que hay que quitarle el fuero se equivoca y toda la ofensiva que hay me da la razón cada vez más que era una verdadera irresponsabilidad quitarle el fuero síganme diciendo que hay que quitarle el fuero al presidente todos los que le aplaudían y decían sí bien nosotros estamos de acuerdo que quitan ese privilegio síganle síganle ¿dónde estaría el compañero presidente sin fuero ahorita? estaría en la cárcel estaríamos sin presidente vean lo miserables que son bueno lo están acusando de los asesinatos a periodistas que él no tiene nada que ver lo están acusando de violar la libertad de expresión lo están acusando de acosar periodistas lo están acusando de atacar periodistas por favor quítenle el fuero irresponsables y así con lo de los pluris y con lo del financiamiento a los partidos que hay que disminuirlo yo no digo que no entonces JF Rockmo necesitamos un presidente como usted que tenga los tamaños para defender nuestros derechos y a nuestro país desde arriba y nosotros hacer nuestro trabajo como pueblo muchas gracias y muchísimas gracias por tu generosa cooperación ya va en 200 dólares para que más se arda la derecha y claro me ha pasado en la cámara de repente hay un tema en el que yo no estoy de acuerdo y expresarlo públicamente es muy difícil porque la derecha aprovecha con su manera hipócrita ahí está concibe no no coincido compañero presidente es mi compañero y yo me juego la vida con él y yo me juego la vida con el movimiento la derecha es hipócrita y lo que quiere es tirarlo los parlamentarios europeos son unos hipócritas y unos perversos que borregos perversos actúan de mala fe son lacayos del poder económico sirven a intereses bastardos promueven intervenciones militares promueven masacres de los pueblos no 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 es que borregos como dijo una compañera lobos con piel de oveja bueno si eso suena suave borregos reitero pues yo he usado el término pedorro pero no soy jefe de estado yo voy a seguir siendo desparpajado pero me cuidaré mucho de que mis expresiones si soy el presidente tengan la fuerza y la altura que una responsabilidad tan grande te exigen claro que te dan ganas de decirles pero cualquier cantidad de cosas pero mejor así como hace el compañero presidente se espera habla despacito para que no se le vaya yo creo que no escribió despacito yo creo que lo soltó de un tirón si es que efectivamente fue yo creo que no fue insisto reitero a mi no me convence la parte de la encuesta él hablando de sí mismo en tercera persona Miguel Asensio diputado muchos de izquierda incluso hablan mal de usted porque dicen que AMLO no lo apoya ahí está es unir la foto a usted y que lo que digo está en contra de AMLO ¿qué opina? pues que son intrigantes porque lo que quieren es de lacayos y serviles que el compañero presidente como en los tiempos del PRI decida vamos a hacer como dicen los abogados aceptando sin conceder que no es el caso porque les enseño la foto del compañero presidente con mí la última nos vimos hace muy poco Efraín Baeza muchísimas gracias por su generosa generosísima cooperación les enseño la foto ahí no hay no hay posibilidad de falla este hay que ponerle el por favor se me va a prestar la foto ahorita entonces es muy calio conmigo lo seguirás viendo nos vamos a volver a ver podría yo tratar de coincidir con el ahí está díganme si esa es la foto de alguien que no te quiere díganme que esa es la foto de alguien que no te quiere este es de hace bien poquito en el Felipe Ángeles en el marco del aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana yo soy el que estoy jetón estaba ahí tratando de poner la selfie Alberto Juárez y que todo lo admitió en TV haber escrito la carta no hombre lo dijo en la mañanera yo digo que no es así nunca Andrés Manuel escribe o habla de sí mismo en tercera persona por favor es más creo que firma gobierno de México no gobierno de la república y este dice gobierno de la república creo pero ¿cómo va a decir de sí mismo el presidente tiene el sesenta y tantos por ciento del respaldo según la encuestadora tal o sea don Manuel Cabrera Villa sí el sí señor presidente lo que usted diga el señor presidente parecía haber quedado atrás menos mal hay gente con ideales tan profundos que están por encima de cualquier aspiración saludos exactamente exactamente porque están reproduciendo al PRI al PRI que tanto repudian y que dicen el PRI el PAN son igual a que decida el presidente no te quiere el presidente él va a poner a otra persona este ah pero pero combatimos al PRI pues hemos luchado décadas y la gente ha pagado con su vida para salir de ese régimen político para que reproduzcan lo mismo por favor el propio compañero presidente lo repudia eso debutado AMLO ya ha sacado esa encuesta varias veces en la mañanera incluso ha hecho uso del término borrego y hasta claro a ver pero no dice que ese no habla de sí mismo en tercera persona el presidente tiene tal respaldo no aquí dice aquí yo tengo tal respaldo o el gobierno tiene tal respaldo no a ver de verdad ellas se parecen a la derecha ya están se me hace que lo está influyendo Loret porque ponen en mi boca cosas que aún estoy diciendo nunca díganme cuando habla de sí mismo como el presidente López Obrador de sí mismo el presidente tiene el 66% del respaldo díganme cuándo es una ridiculez eso hombre por favor o sea ya perdiste el piso cuando hablas de ti mismo en tercera persona eso no lo hace el compañero presidente perdón y van a sacar de contexto este pedacito del video y van a hacer una chingadera ya los conozco compañero presidente no habla de sí mismo en tercera persona punto no me convence que haya hecho ese documento ya a lo mejor hizo parte el documento a lo mejor partes muy duras cuando somos tierra de conquista citara juárez este exigimos respeto están mal informados o se hacen que están informados siguen la campaña golpista claro pero la la estructura del documento es desafortunada se pierde lo esencial por ir en lo accesorio a usted a usted les gusta su asunto a mí no a mí no me gusta y eso no va a ser que yo deje de apoyar al compañero presidente ya me tendré que recetar a los paneaguados la semana entrante cuando estén jodiendo con este documento y voy a defender al compañero presidente faltaba más es mi compañero presidente y usted es su presidente mío es mi compañero Rolando Alanis muchas gracias por la cooperación ahora sí para que vean que me pongo arrogante o sea están están diciendo están justificando lo injustificable pero como dicen en Chiapas cada y quien cada y quien porque les decía un día como hoy justo un día como hoy salía el ejército francés en 1867 derrotado el muñeco para que salvan más esos que aquí escriben muchísimas gracias por tu generosísima cooperación mire está tan enojada la gente conmigo que ya llevo 351 dólares de cooperación Mondo Látex diputado Noronha AMLO nos debe una lucha más fuerte contra la corrupción no sirve se la admira mucho Eric Weber de Mexicali muchísimas gracias por sus generosísimas cooperaciones casi 352 dólares el falso mesías no hombre le han dicho Majadera y Media Belardo Dinoco si AMLO apoya lo que todos los medios para ejemplo es el falso mesías claro mira nuestro presidente AMLO larga vida al compañero Arturo Trejo saludos se acabó la robadera pues sí pues sí bueno por ejemplo Isaqueo Vicente Serrano lo aplaudió está bien a mí no me gusta Jesús H ni siquiera es capaz de poner su apellido pero fuera traidor no wey bloquearon en Tijuana RT porque está pegado ahí Estados Unidos en el parlamento se dicen mucho más linduras mucho más duro ni se quejaron así que a dar vuelta a la página continúa empujando fuerte a diputado para que se logre el cambio del país que estamos muchas gracias Marco David Meme Yamel dijo algo parecido que usted ella mencionó que le parecía que lo había H y B grande escrito a alguien pero no me acuerdo el nombre a lo mejor dijo Jesús Ramírez aunque el documento fuera perfecto los panas le van a criticar eso también es absolutamente cierto OBR haga lo que haga el compañero presidente bueno la gira la gira en Estados Unidos de los pocos que reconocieron que había sido exitosísima a ver díganme ese gigante de la diplomacia primero con Trump y luego con Trudeau y con Biden díganme que ese gigante de la diplomacia ese estadista está reflejado en la carta al Parlamento Europeo díganme eso Joel Palacios yo solo cuento borreos para dormir yo ni eso este ahí está el reto díganme que ustedes ven en la acción de la visita del compañero presidente del observador con Donald Trump y luego con Biden y con Trudeau está reflejado en la carta de Marras díganme eso yo les digo que no Soledad López yo les digo que ahí se vio gigante gigante grandioso sabio o sea políticamente superior y aquí a mí me parece que insisto se pierde lo sustancial por lo accesorio lo accesorio es borregos lo sustancial es injerencistas promotores de invasiones militares colonialistas racistas ni siquiera está planteado ahí el subracismo Luis Martínez grande compañero Noronha salud a mi suegro Alberto Ayala y a ustedes desde luego vía México muchas gracias por su cooperación ni siquiera racista está planteado pues son racistas y clasistas ni se diga los parlamentarios europeos ignorantes de la historia John Dragan por favor lea mi super chat anterior un saludo enorme de San Diego también de 5 dolarucos híjole ¿dónde estará? a ver a ver John Dragan su anterior el Mark Julian Santiago qué bueno que me fui para atrás porque no dijo el palacio ah ya me había dicho se lo cuenta borreras para dormir a ver si aparece a ver si no lo mandaste hace mucho porque no lo veo se nos fue se nos fue esa cooperacha a ver aquí no yo creo que ya va a estar difícil quién sabe en qué momento entró ya no apareció lo lamento mucho rolando a la Miss no sé si lo habíamos no qué decías en tu super chat anterior desde San Diego ponmelo aquí en un documento y por supuesto ahí están provocando ahí miren ya he vivido estas campañitas y pasan como las que hacen contra el compañero presidente no tienen ninguna seriedad ninguna solidez ahorita vino un hombre de la Guardia Nacional a tomarse una foto conmigo con uniforme y todo me fue genial en Villahermosa planteé lo de mi intención de ser el relevo el compañero presidente y el auditorio lo recibió aparentemente con frialdad y luego en las fotos todo el mundo estaba dormido es cuando lo dije porque muy bien la mayoría del auditorio no un sector un sector del auditor yo francamente como soy el pez por su boca muere y prefiero que muera hablando de verdad del muñeco para que se ardan más esos que aquí escriben y otra cooperación del muñeco que tal para que no te andes modo látex diputado Noroña AMLO ay cabrón ya se me fue ya se me fue ya se me fue a ver aquí está no renacer de México por qué no en lugar de estar lamentando aquí mejor poner una respuesta de los diputados al parlamento europeo será porque hay sesión hasta el martes y el lunes reunión de la junta de coordinación política y porque no estoy hablando con mis compañeros diputados sino con ustedes y no me estoy lamentando de nada estoy planteando mi posición lamento los de ustedes y de todos te agradezco la cooperación no se compare Adriana Gutiérrez yo no me comparo con nadie yo soy yo y no me parezco a Naiden Rafa Trokin quienes lo conocemos sabemos que siempre usted dirá lo que piensa y que no le importa si eso le cuesta la candidatura que se acostumbra en los sectarios exacto vean Ruiz Malagón estás o no estás con mi presidente yo no te he visto apoyando al compañero presidente Ruiz Malagón no te he visto para nada y aquí los majaderitos ni caso les hacemos pensé que era Arias casi Susana Sánchez hoy del 19 de marzo casi Roberto M que sigue sin poner ni siquiera su nombre completo sigue ahí con su majadería traidor o sea cree que sería prudente un bronzamiento de los tres poderes de la república en ese sentido dado que ya es una interacción directa a la soberanía nacional a mí me parece que el compañero presidente como titular del ejecutivo y del poder central somos un país presidencialista y como responsable como jefe de estado que además es es tendría a hacer el pronunciamiento y ya lo hizo nosotros podemos hacer el propio pero ya nada modificará lo importante es dejar bien claro que la 4T no se va a someter exactamente a ningún interés extranjero ni mucho menos permitir el saqueo esos tiempos terminaron apoyo total carajo claro y por eso vamos a sacar la reforma constitucional en materia eléctrica y nadie va a defender mejor esa reforma en la cámara que yo digan misa y vamlo no aflojes noroña saludos desde portlan oregón saludos alinde chutepec morelos muchas gracias claro larga vida ángeles cadá mi patriota el pueblo pone el pueblo quita usted es el pueblo es auténtico vamos rumbo al 2004 todo nuestro apoyo San Dimas California ha estado va en 420 dólares para que se eduquen para que se eduquen los que están aquí intrigando le tienen miedo a los europeos dice humano espectral clarito se identifica no le tengo miedo ni a la muerte ese es el de las 6 y algo es el de más temprano chécalo pero es el de porque son apenas es que ya están hablando al vuelo de aeroméxico pero es el es el que van si son va a ser las 7 y el nuestro es 740 ¿no? o no o ya es el nuestro que están hablando no me espantes yo si lo voy a apoyarlo pero ayer se cayó está bien esto es tu opinión ¿cómo se le hace para mandar mi apoyo? desde desde Facebook no se puede los europeos no las persignan es con S y con G persignan que la gente dice aquí Eymar Julián yo igual que usted mi diputado cuando vi esa carta no creí que la hubiera escrito es más elegante y su nueva expresión es más elevado yo creo lo mismo Emanuel Esaú Pérez al negromante lo odiaban porque no se quedaba callado el mismo Juárez se le puso de frente por el feliz entendió el que entendió exacto entendió el que entendió exacto Francisco Dorado no es de sorprender que la derecha trate de pegar más y lo hará más requerimos estar centrados y sobre todo unidos para el avance de la vuelta ustedes saludos absolutamente de acuerdo Francisco Dorado postulate para presidente de México Brice Cruz para mí Noruña es mi próximo presidente dice Leonardo Ricardo Avellaneda división auxilia del proyecto sean los poderes no hay ahí Avellaneda además de agradecerte muchísimo la cooperación tú estás en lo correcto y yo siempre seré promotor de unidad que nunca se confunda la crítica con decisión más vale decía mi abuela más vale una vez colorado que sean descolorido más vale hablar con franqueza que estar este luego aguantándote miren yo ya les he platicado esa anécdota la voy a volver a contar antes rechazo la invitación al grupo de amistad Rusia Mancara Narunca porque Alberto Maynes no bueno por ejemplo ese tipejo este estaba en el grupo de amistad con Rusia Álvarez Maynes es un inconsistente y ahora llamando una carta este ahí exacto hay rechazo ahí de la calle del gobierno estadounidense no valida la intervención militar de Rusia pero entiendes la circunstancia y hay quien ahí compañero presidente por ejemplo se ha mantenido muy bien me se le quitó el internet entonces digan mi sangre digan lo que quieran quienes vienen a provocar un buen indicador es que casi llegamos ya a 450 dólares que no es económico el asunto pero que sí es una manifestación del respaldo lo que todos los medios de ejemplo el anterior dice a mí no me gustó esa carta el presidente debe ser más automático decía una compañera Noroña su rey que mejor hubieras saludos futuro presidente saludos desde Portland vamos a las efemérides porque voy bien de tiempo apenas va a salir el vuelo previo seguro que no es el nuestro ese el nuestro es 7.40 creo entonces sí no el tiempo perfecto porque tendría en todo caso que ser 7 y 10 el abordaje sas sí 16.53 no pero son las llegadas vamos a las efemérides de hoy y muchísimas gracias una disculpa al compañero que me pedía que encontrara su chat anterior pero ya no lo vi hombre Rolando Alaniz ven nomás generosísima cooperación Rolando Alaniz este Rock Moon estamos un presidente como usted que tenga los tamaños que ya lo había dicho este Ricardo Avellaneda ya también lo queremos aquí me pone Moroña Tito Jairo está como este Cantón Cetina hoy Oscar Cantón Cetina me puso José Gerardo Rodolfo Sánchez Noroña no dice quien sabe quien es ese wey no tengo ni idea no me lo han presentado Claudia Noriega eres nuestro gallo sabes bien como están las cosas de México y su historia son una persona como tú por ocupar la presidencia estoy en exclamado Muchísimas gracias valoro muchísimo sus comentarios 1854 un día como hoy balandronada balandronada es el término exacto Julio balandronada yo creo que de alguna manera esa parte del documento acaba siendo una balandronada que es algo checa el significado balandronada es algo que critica mucho el comprador presidente Orlando Morán ve nomás que generosísima cooperación privilegio dice lee el chat pero si lo estoy leyendo la verdad es que como una espada ardiente que penetra hasta el alma Jesús Dixir dice Francisco López Madara que no cambie sus ideales por ni el puesto de presidente eso lo hace el ideal para ser presidente muchas gracias es una paradoja lo que estás diciendo es una paradoja y yo estoy de acuerdo en él ya perdí las efemérides por estar aquí queriendo checar otra cosa pero vamos a las efemérides un día como hoy de 1854 dice Edmundo Gabriel ya te envió otra vez el super chat John Dragan ¿dónde? pues no lo veo no lo veo el reenvío Madara pues no lo veo díganme aquí este qué es lo que dijo Pablo Ponce en veces me confundes el señor Obrador está en lo correcto en esencia al mandar esa carta usted es más radical que el señor Obrador y lo cuestionan pues no se confundas yo lo que estoy cuestionando es que escucha la videocharla yo estoy diciendo que lo duro de la carta se pierde por estos juegos de artificio como llamarles borregos Sanfarrón y Hablador es un balandrón que siendo cobarde persona valiente no es el caso Truán si balandronadas son bravuconadas hombre con verdad un presidente es un valiente es un patriota es un hombre firme y respondió airado yo creo que respondió airado si es él el que hizo la carta yo lo que hizo parte respondió airado a mí me han dicho que no me enoje ¿por qué no se lo dicen al compañero presidente? Ignacio Comunfor Juan Álvarez y Florencio Villarreal se adhieren al plan de Ayutla que fue proclamado el primero de marzo de 1954 por el coronel Florencio Villarreal ¡ah caray! yo tengo mis dudas ahora sí yo tengo otros datos yo sé que el plano proclamó Juan Álvarez lo checaré 1867 salen del territorio salen del territorio nacional las últimas topas francesas que apoyaban a Maximiliano de Alcurvo un día como hoy de 1867 fíjense esa que vive por ejemplo puedo decir mañana se cumplen los años que se cumplen de que el ejército de que el ejército francés tuvo que abandonar territorio nacional porque quisieron imponer un príncipe extranjero pagó con su vida su aventura y su acción injerencista en pleno siglo XXI ya no fusilamos a nadie somos un gobierno que promueve la paz la tranquilidad el respeto y ustedes lo que están promoviendo es intervención militar en contra nuestra subiendo una actitud golpista hoy como ayer son dignos herederos de los que vinieron a invadirnos con el ejército francés imponiendo a Maximiliano y hoy como ayer los volveremos a derrotar anden cabrones para que me sigan diciendo que qué diría ¿eh? tropas convencionistas encabezadas por el general Emiliano Zapata entran a la Ciudad de México un día como hoy los chon en el Sambors ahí en Palacio Nacional con Francisco Villa en 1955 muere Alexander Fleming médico y científico británico que descubrió la penicilina y que no tiene nada que ver con el Instituto Fleming que es como el Instituto Patrulla ¿sí? Florencio Villarreal mira me está diciendo ahora que dice su periodiquito de novedades virtual que fue Florencio Villarreal el que hizo el plan de ayuda ah no es el gobierno médico pero ya ven cómo luego salen esas cosas del gobierno médico ay ahora sí me pasé 2011 se instaura el premio Rosario Castellanos a la trayectoria cultural de la mujer muy bien y un día como hoy de 2020 agárrense la OMS declara la pandemia COVID 19 ayer bueno la medianoche de ayer Canadá quitó ya los cubrebocas a ver cuándo les da la gana a ver si también ahí dicen que estoy equivocado y que no debo criticar que nuestro gobierno sea la hora que siendo voluntario se ha permitido que lo impongan en todos lados y que no establezca ya que fuera de esa farsa a ver cuándo nos vemos hay que acordarse que detrás de todo esto está la reforma energética claro la reforma constitucional en materia eléctrica lo dije hoy vean mi discurso en el auditorio de aquí de la Universidad Juárez autónoma de Tabasco ahí lo dije detrás de todo la majadería del Parlamento Europeo está la reforma constitucional en materia eléctrica de los 90 mil millones de pesos que nos están robando desean Noroña todo el apoyo conseguir transmitir también por TikTok lo voy a hacer ya que tiene buen alcance sobre todo para las generaciones más jóvenes si Jorge Silva me han insistido voy a revisar lo de TikTok voy a ver lo de las transmisiones estoy haciendo una revisión de todos esos temas a ver acá dice transmita está también lo mismo de TikTok documento dice la verdad y como la verdad no peca pero incomoda ánimo señor Noroña yo no digo que el documento no diga la verdad estamos hablando de lo que a mí me parecen errores en el documento bueno a ti te da mucho gusto tú dices que son borregos yo digo que están perdidos hombre que son unos farsantes unos lacayos del capital internacional unos promotores de las intervenciones militares en el mundo de unos saqueadores de los pueblos en desarrollo eso es lo que son el parlamento europeo se están representando con esa posición golpista en contra de nuestro gobierno a ti te parece muy sólido que le diga borregos que bueno a mí no y no es un asunto de radicalidad por cierto viva México y AMLO apoyo a Rusia dice Fren España y hace una super cooperación de no más hombre estos compañeros de Fren España nativa nativa american son super generosos 200 dolarucos le metieron 670 vaya para que sigan fastidiándome Ángeles Haddad mi patroto usted es único vamos rumbo al 2024 desde San Dimas oigan díganme lo que decía el compañero que superó 5 dolarucos y que no lo vi hombre Europa está regresando al pasado Europa está en una crisis terminal de la calle o del imperio de Estados Unidos totalmente subordinado validando y acompañándolo en todas sus intervenciones militares de saqueo y haciendo el papelón bueno ese parlamento europeo reconoció a Guaidó eso es lo que significa ese parlamento te pregunta John Dragan que cómo va la legalización de los autos de chocolate ahí va pero solo en algunos estados claro son bandidos invasores la forma es importante porque el mensaje que quedó es borregos y no bandidos invasores injerencistas militaristas colonizadores saqueadores carajo parece que es muy difícil que se entienda lo que estoy diciendo ¿qué dice Chechillón a Guaidón John Dragan a ver dice ahora sí me leerá lo apoyo incondicionalmente hasta la silla presidencial le preguntaba cómo vamos en la legalización 420 es que no sé qué es eso de la legalización 420 no sé si se refiere a los autos chocolate eso se refiere perdón por el ruidazo que es la sala VIP y así está excelente hombre libre en Oroña en el futuro presidente muchas gracias Araceli Vivanco nos vemos Jesús Torres presidenciales 4030 apoyo total YouTube censuró a RT en español fíjense fíjense qué miserable es la verdad o sea están con toda esa ofensiva y ahí el Parlamento Europeo se calla la boquita ahí la libertad de expresión les vale bolillo disculpa la pregunta ¿cuál es la diferencia entre intervención e invasión? es un eufemismo intervención militar es lo mismo invasión es lo mismo intervención invasión militar es lo mismo nos vemos mañana mañana transmitiré desde Oaxaca capital creo si viajamos a Oaxaca capital mañana digo en chinga ya me estaba yo encabroneando se los voy a platicar para que vean que no me quedo nada le hubiera comentado a Oscar Cantón Cetina le voy a comentar porque el cabrón me dijo que viniera y que yo iba a intervenir y ya me estaba dejando fuera la verdad es que me maltrató Ángel Kul 420 es la mota ah la ligación de la mota pues está parado el tema muchas gracias por la cooperación y por la aclaración este mi querido Ángel Kul eh la corte ya nos dio mandato pero se ha no se ha resuelto porque está ya ha aprobado el uso lúdico el uso medicinal el uso recreativo pues también pero se había trabajado un proyecto mucho más allá para la comercialización y todo eso y ahí se empezó a meter en Honduras el asunto y quedó detenido entonces miren les voy a poner un ejemplo y vuelvo a los Oscar Cantón Cetina el año pasado nosotros acordamos que esta nueva legislatura ya iba a trabajar en este segundo periodo febrero marzo abril y mayo hoy me estaban preguntando diputados si era hasta abril ahora sí que como dice la canción si era hasta abril o hasta mayo yo les dije hasta mayo hicimos esa reforma constitucional pues resulta que el senado no la ha aprobado y en lo de la marihuana creo que fue al revés el senado aprobó una minuta y se atoró en la cámara diputado si mal no recuerdo entonces sigue sin acabarse de aprobar y lo de Cantón Cetina Cantón Cetina me canceló hagan de cuenta ayer a las 8 de la noche para el vuelo de las 9 ayer a las 7 de la noche para el vuelo de las 9 ya estaba a punto de salir al aeropuerto y me canceló el foro que iba a haber un viernes hace como dos meses o un mes ya no sé qué escándalo traen aquí y yo aguanté vara pero no me gustó el asunto y luego ya quedó claro que a Mier lo habían citado en Palacio y al gobernador también que iba a estar y entonces lo pasó para hoy yo no podía iba a ir a Oaxaca el día de hoy y Benjamín Robles fue muy gentil hicimos ajustes para poder venir él vino también Benjamín bueno pues de entrada en el presidium no estaba yo ya me había ido me mandaban a la fila 10 cuando yo llegué a la fila 10 del auditorio ah pues ahí voy ahí iba yo y yo no 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 como que y entonces la primera fila ya se había llenado me mandaron a la segunda un par de diputadas no el equipo de Cantón Cetina un par de diputadas me daban su lugar en la primera fila y yo no quise no 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 compañeras como creen muy generosas la verdad federales para diputadas federales no 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 tranquila hay que irse y luego ya se empezaron a subir al templete en la segunda fila algunos y yo me quedé ahí porque luego los regotaron majaderamente al final subieron a todos hacele acá ahí voy y cuando voy y pongo una botella hasta la orilla y me la quitaron y dije ¿saben qué? me voy allá abajo ya me volvió a bajar no no diputados nos van a regañar ándale pues ya ahí voy y me ponen en la segunda fila atrás del Cantón Cetina ya estuve no nos presentaron no nos presentaron si el cabrón me invitó a intervenir y no me presentó mandó a la segunda fila y no me presentó y luego este no me iba a dar la palabra cuando me dijo que viniera porque quería que interviniera entonces me pregunta si vas a intervenir tres minutos yo dije te hago un mitin si no me das la palabra le dije y entonces todavía se va al micrófono él nos presentó él en su intervención pero él no nos presentó nadie entonces él mete a un a varios diputados a hablar tres minutos ahí yo en la bola no pasa nada pero era una vamos a vería la verdad eso no fue lo que había que hago conmigo yo debía haberse lo comentado esto comentarlo aquí pero ya no hubo chance ahorita porque por otro lado fue muy gentil o sea le mandó a un hotel muy lindo event no sé qué se llama un hotel muy lindo su hermano se portó de primera que es el dueño de Tabasco hoy el hotel ¿cómo se llama? este tuvo muy bien la comida o sea te dice no que yo o sea te cultiva como dicen los yucatecos pero hecho son amores y no buenas razones y me llevó junto con Nacho Mier ahí a Tabasco hoy nos dio una entrevista aparte todo eso es cierto pero en el evento no fue el trato ni correcto ni de acuerdo con lo que conmigo había comentado están en el en el primer lugar pues los que iban a intervenir fundamentalmente algunos más no pasa nada tú donde estés representan lo que representas pero no es correcto no es correcto y no fue correcto ese trato de ahí en la bola y vas con tres minutos y tres minutos y estamos llevando el tiempo no bueno es este yo si a mí me hubiera dicho que así es muy probable que yo no hubiese venido es muy probable que yo no hubiese venido tengo un montón de cosas que hacer hombre y yo entiendo que si participo en un colectivo pues yo no soy la estrellita marinera tengo una intervención debo ser prudente también eso se entiende era su evento se le toma el tiempo que sea necesario su evento este otros compañeros Nacho Mier incluido pues es el IRRE la fracción de Morena yo no me hago bolas en eso hombre y si intervienes en un grupo con tantas intervenciones pues tienes que hacer una intervención breve Norma Sepagua Noroña la gente no sabe escuchar para entender lo que usted trata de decirnos y creen que usted ataca al presidente exacto deben aprender a escuchar y no ser cerrados saludos muchísimas gracias Norma por tu comentario absolutamente acertado y por tu generosa cooperación y a Rolando Alanés por esa cooperación de locura estamos a punto de romper récord otra vez casi 700 dólares que para que para que le midan los que dicen que andaban ahí de majaderos que traidor y tal 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 ándeles cabrones ándeles yo defendí el campo militar y el compañero presidente corrigió efectivamente porque lo quería vender Ignacio Fernández Rodríguez ayer o antier que anunciaron la cuarta sección ya del bosque de Chapultepec el compañero presidente lo iba a vender y yo me volví a plantar y dije compañero presidente estás equivocado y cómo va a ser efectivamente qué bueno que lo recuerdas este quien lo recordó ya se acabó criticar ahorita es otra de las regalas de Noronha un valiente que se llama adversario no están cerrados nomás están chingando exacto si fuera un error pues es un error pero es mi visión y prefiero equivocarme diciendo lo que pienso que callándome lo que pienso no se raje claro que no no concentró dice Irlanda no hay nivel no somos iguales quién sabe que a quién vayáis me gusta tu visión política gracias patriote político gracias las casonas del hijo de AMLO en Texas verdad mentira qué le dices a el cóndor no es tema ahora para que ve y me acusen hasta de incongruente les platico la anécdota no es tema para que cuando les diga no es tema se entienda perfectamente chalija muchísimas gracias por tu generosa cooperación ya pasamos los 700 dólares no sé no sé cuál ha sido el récord pero hoy otra vez es una de las más altas para que se ardan les cuento la anécdota el que era secretario particularo de la güera Rodríguez fue diputado conmigo del PRI Francisco Moreno me platicó que una vez iba a visitar don Fernando Luciana Gutiérrez Barrios a la güera Rodríguez y estaba citado a las tres y su jefe que luego fue su suegro la güera Rodríguez se salió con una sobrina con las novias que tenía una jovencilla y el récord es dos mil dólares pero no el mío no el mío no yo no yo no he llegado ni a mil muchas gracias de tomos Bart Adrián y entonces lo vio salir poco antes de las tres y le dijo don Fernando sí sí voy con mi sobrino y a las tres llegó puntualísimo don Fernando sea Gutiérrez Barrios que era un asesino por cierto claro oscuros tenía Ángeles Gadab mi patriota muchos de nosotros vivíamos en la ignorancia y por eso no pudimos entender el lenguaje que usted nos trata de decir saludos no yo sí se entiende pero como te dice ahí algunos están chingando pero más es una reflexión que da para la reflexión no tengo por qué convencerlas convencerlos ahí está mi opinión y se valora y punto y no pasa nada Antonio González como siempre muchas gracias total llegó a las tres en punto y se empezó a poner nervioso Francisco Moreno tres diez tres quince y por supuesto la güera Rodríguez no iba a regresar y entonces le habla jefe ya está aquí don Fernando no esté chingando chaparro y luego al rato le volvió a hablar jefe ya está aquí don Fernando que le digo no esté chingando y luego a las tres y media jefe ya son tres y media a ver chaparro que no has entendido que no es tema ¿cómo que no es tema? le digo don Fernando sí, sí no es tema jefe ¿cómo que no es tema? no es tema mando dice así cuando me pregunto la casa es verdadero o falso no es tema alíedaron barras amigo mando acá yo sí apoyo a AMLO yo también es tiempo de definiciones no votaré por ti por este tipo de cosas que adopta mira Jesse Alain no votes por mí a mí me tienes sin cuidado primero ni siquiera sé si voy a ser candidato y si soy candidato y no votas por mí pues votas por la alianza PRI con PRD y votas por Lorenzo Córdoba o por quien quieras adiós nos vemos ya es hora ¿no? nos vemos nos vemos porque eso chingado con todo en la maceta con C a todos los culebrillas Víctor Chávez pues sí hombre me vienen a espantar no voy a votar llevaba 100 y ahora está reprobado no ay ahora sí ya me pusieron triste caros estoy leyendo este libro que compró Emma bueno lo compré yo pero lo escogió Emma el gato que venía del cielo de Takashi Iraide muy bonito sobre un gato ya casi lo termino lo empecé ayer y lo termino hoy porque me faltan como cuatro cuartillas de la biografía de Marcia es un tabicón no lo iba a andar cargando los acabo hoy los dos ya tómese su pastillita ahorita me la voy a tomar mira en tu cara para que veas que me tomo mi pastillita ahí voy ahí miren regaliz me tomo mi pastillita que me regale un vaso con agua ahora por favor ahí está ya me tomé mi pastillita jejeje ay 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 nos vemos nos vemos muchísimas gracias hoy pues yo creo que sí aquí está yo creo que sí rompimos récord nuestro o anda muy cerca porque la vez que también cooperaba un montón por esta cantidad anduvo nos vemos mañana seis de la tarde desde Oaxaca desde Oaxaca capital se la dañó pero es muy buena esa de no es tema pues sí muy agradable comentario no es tema jejeje así que cuando vean que les digo no es tema ya saben de qué estoy hablando esa actitud lo acaba de tirar la grande el que no es tema bueno pues no es tema adversario adiós que la gente coloque a las redes casi fundiendo el voto no puedo leer lo demás por decir que estoy Ukraine on fire ya veo el documental de Oliver Stone no debe estar buenísimo me imagino qué mal que usted conteste con groserías a quien lo seguimos y diga haciendo groser usted con quien te exige mal y cuáles groserías ay sí ahora resulta no están defendiendo este la carta del compañero presidente y tal y que está bien y que sea claridoso y que fuera hipocresía y que fuera mal no sé y yo les digo y yo les cuento una anécdota ay está mal pues no me sigas mi cielo no me sigas o sea es un solucionado a mí le iba a vender el campo porque no tenía idea de la enorme defraudación fiscal y necesitaba presupuestos para sus proyectos ah está bien entonces que lo vendiera está bien porque no lo vendió adversario porque no lo vendió porque escucha y porque yo tuve el valor de decirle que ahí se estaba equivocando y que nosotros habíamos hecho esa lucha que le costó la vida a Sergio Gallardo y que a nosotros nos amenazaron de muerte en serio ustedes saben lo que quieran y yo hago lo que quiero miren voy a cerrar con ese comentario Gustavo Treviso Noroña se baja del barco quisieran quisieran Alex Guzmán muchísimas gracias yo firme hasta el final incondicional de nadie de nadie toda mi lealtad al movimiento todo mi apoyo al compañero presidente López Obrador y nunca por ningún cargo bajo ninguna circunstancia bajo ninguna amenaza dejaré de comportarme como hombre libre yo soy un hombre libre tengo criterio propio y mi opinión siempre la defenderé que venga el diluvio de ese tamaño para quien no me conoce con esta persona están tratando así es que quien me quiera apoyar ya sabe como soy y quien no quiera Chayito Valdez nos vemos que pasen buena tarde y muchísimas gracias por sus generosísimas cooperaciones de hoy que pasan los 720 dólares eso muy bueno 15.395 y seguro aquí en Facebook que están haciendo Trácala va a haber bajos números